Es un aporte muy importante, normalmente con los subsidios que se consiguen por grupos de investigación de forma independiente, es muy difícil llegar a un equipo de este porte, que tenga estas prestaciones. Este equipo nos va a permitir avanzar en todo lo que es la investigación, el desarrollo de todo lo que es electrónica para movilidad eléctrica, para energías alternativas, y además nos va a permitir colaborar con empresas que están trabajando justamente en este tema, en el desarrollo de vehículos eléctricos o de paneles solares y otro tipo de tecnologías para este tipo de energías. Recuérdenos qué equipo es y qué función cumple. Bueno, es un equipo que integra una gran cantidad de funcionalidades, permite hacer pruebas de baterías desde celdas individuales a paquetes de baterías completas, por ejemplo baterías para vehículos eléctricos, por otro lado permite emular el funcionamiento de la batería, entonces uno sin tener la batería podría hacer la prueba del vehículo completo, probar que funcione y todo antes de contar con la batería, permite probar cargadores para vehículos eléctricos, emulando lo que es el comportamiento de la red eléctrica, perturbaciones en la red, permite probar electrónica para paneles solares, porque puede emular el comportamiento del panel solar, por ejemplo diferentes condiciones de sol, de temperatura, y así como eso muchas funcionalidades más y nos permite medir todas las variables que necesitamos en general en lo que es desarrollo e investigación de estos temas.